Jornada de Argentinidad para él. El señor Mario Escurdia, histórico, relator del festival. ¿Cómo estás Mario? ¿Cómo te va? Bueno, ante todo, muy buenas noches a tu audiencia. Sí, noche de emociones, noche de despedida, pero contento. Contento de haber pasado por el festival más grande de América y saberme retirar a tiempo. Creo yo, es mi opinión personal, ¿no? ¿Pero por qué decís a tiempo? ¿No te sentís físicamente a full? No, todo, todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Pero creo que debemos, los que tenemos una actividad de tantos años, debemos saber retirarnos a tiempo. Porque relatar es muy sencillo para cualquier persona, pero estar con los conocimientos y con la memoria y con todo intacta, hay una edad en la cual, digo yo, se empieza un poco a perder en algunas cosas. Yo por ahora me parece que estoy bien, porque los amigos te dicen, estás bien, pero porque para ahí no se animan a decirte, te olvidaste de tal cosa. Digo yo, porque yo veo a otros que se olvidan. Entonces digo, yo también me debe pasar lo mismo. ¿Y por qué eso? Si he tenido el otro día una colega tuya del sur me decía, todo el mundo busca la gloria, vos la estás teniendo y la alejás. Pero qué lindo irse con, entre comillas, ¿no? Con la gloria y no mal que un día cambie un presidente o alguien que no te quiere la comisión y te diga, la escuridia el año que viene no viene. Y yo me quedo en Necochea mirando la televisión con un dolor tremendo, porque yo quiero el festival. En casi otra manera. Así yo me voy con el alma tranquila y voy a volver, voy a volver como delegado de la provincia de Buenos Aires. Mire, Totti muy amablemente me ha ofrecido ser el coordinador de allá del escenario feliz. Ah, mirá vos. Sí, porque llevamos 15 años nosotros con una hermandad que realmente nos ha venido bien a nosotros y le ha venido bien a la comisión, porque no hemos molestado nunca. Nosotros no molestamos nunca a quien va primero, a quien va segundo, a quien va con basto y a quien va con grupa. Nos arreglamos entre nosotros, solucionamos los problemas, jamás un problema a la comisión directiva. Claro, no les llega arriba el problema, ustedes se solucionan a quien en el Félix y a quien en el Luc. Exactamente, así que bueno, si eso se confirma, con mucho gusto voy a venir. Yo voy a venir a Jesús María, mientras Dios me dé salud, voy a venir siempre. Totalmente. Bueno, te veíamos recién sobre el escenario, mirando un poco, ¿no? Ha cambiado mucho, me imagino, desde aquella vez, hace 30 años que arrancaste. Y te voy a mirarlo con un gesto de nostalgia, con ese dejo de todo lo que pasó en estas, ¿cuántas serían? ¿300 noches? Sí, 320 noches, porque ha habido de 11 también, así que bueno, son dos mil y pico de monta. Hay una cantidad bastante importante que ha pasado por mi garganta, así que contento, contento. Agradecer a mi familia que me aguantó. Hoy está todo, yo estaba nervioso, pero no nervioso por el retiro, nervioso porque es la primera vez que viene toda mi familia. ¿Toda tu familia está acá? Toda, toda. De mi esposa, mis hijos, mis nueras, mis nietos, todo están presentes en una platea que gentilmente me ha facilitado la organización. Qué lindo, qué lindo. Mario, si le tuviera que preguntar fotos mentales, fotos mentales en su cabeza, ¿qué se le viene a la mente? Porque yo pienso, 30 años atrás encuentro personajes como Gustavo Guichón, como Félix Higiena Luque, como Luis Oscar Aiza, y además como, qué sé yo, digo Aristegui para bajar de ahí, pero ahí en el medio, no sé, el Manco. Manco y Lacha, claro. Qué sé yo, no sé, mil se me ocurren, ¿no? Barreto, de Santa Fe. Barreto. Claro, sí, muchísimas recuerdos. No, como vos dijiste, el Félix Higiena Luque que me dio la posibilidad, porque si, primero me la da Hugo Baldo, era estudante campo cuando aquella noche del debut, en el año 88, en el año 88, que yo estaba, donde están los jinetes, yo le digo a la gente que, a la que me está escuchando los oyentes, que hago como que estoy en televisión, ¿no? A la izquierda ya, ahí están los jinetes, y yo estaba ahí, porque acompañé a Jorge Raúl Aristegui. Pero vos no estabas como relator, como nada. No, 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 estaba como delegado de la provincia. Como delegado, como delegado. Claro, yo tuve años muy buenos como delegado, no por mi trabajo, por los jinetes que me tocó otra vez. Claro, claro. Yo en 3, 4 años tuve 10 campeones, Jorge Aristegui, José Andraca, Juan Campoamor, José Pratula, Ramón Benítez, Claudio Nielsen. ¿José Pratula, el papá de los Pratula de ahora? Bueno, del que estamos, sí, de Luis. De Luis. El que está montando la grupa. El tío de Rafa. Claro, el papá de Rafa se llama Julio. Qué barro. Que también vino acá Jesús María. Bueno. No, tuve una época de oro. La memoria no lo has perdido, te digo. No, una época de oro. Y bueno, aquel día, Jorge Aristegui, se había ido Don Feli, estaba, se había ido porque había llovido un poquitito. Había, faltaban ocho caballos. En una cabina de estas, aquí arriba, estaba Manuel Rosa, que era el payador de ese momento. Así que viene Hugo y dice, che, pero no tengo animadora. Y entonces Jorge dijo, son los dos culpables que yo esté 30 años acá. Así que me dijo, acá tengo uno. Y dijo, Baldo, ¿se anima? Sí. Me dio la planilla, hice los ocho caballos. Cuando termina me dijo, ¿usted había sido relator? Sí. Hace 20 años, pero allá en mi zona. Dice, bueno, a partir de septiembre vamos a hablar por teléfono. Bueno, me llamaron en septiembre y me dijeron si quería venir a animar. Te estoy a las palabras, ¿cuánto va a cobrar el libro? Claro. Si usted me está hablando en serio, que yo tengo que ir ahí, yo no voy a cobrar nada. O si me quieren pagar, me irán a pagar. No me digan que viniste sin cobrar. No, me pagaron, pero yo no puse precio. No, no, de ninguna manera. Qué bárbaro, ¿no? Te digo una cosa más. Yo de los 30 años que tuve, nunca firmé un contrato antes. O hablamos de precio. Yo hoy domingo, hoy cobraré, hoy recién firmo el contrato, porque es una cosa lógica dentro de la organización. Porque por mí no precisaría firmar ningún contrato, ¿no? Eso me he manejado en la vida y en estos 30 años. Es que acá hay mucha gente de palabra, ¿no? Yo sí, a mí me ha mantenido tiempo la palabra. Jamás me ha fallado. Si alguna vuelta me hubiera sentido mal, tal vez me hubiera ido solo. Pero no, quiero dejarlo bien aclarado. Ahora me voy porque he tomado la propia decisión de dejar. Por tres cosas fundamentales. Voy a cumplir el 27 de enero, 70 años de edad. 70. Sí. Entre 50 como relator del país y 30 en Jesús María. ¿Qué me va a hacer un año más trabajar? Sí. ¿Qué voy a ganar? Como te dije al principio, viene un día un día en la comisión y dice, ay, este viejo no lo quiero más. Yo me tengo que quedar mirando desde afuera. En cambio ahora me dieron la oportunidad esta noche de saludar al país. Me va a dar esta noche la arenga de despedida. O sea, ya con eso me voy tan feliz que realmente no me voy a sentir mal. Hace como el tour, como viste, como los cantantes reconocidos. Hace el tour de despedida, Mario, porque se va en diciembre, ¿no? Claro, yo ahora, ya el domingo que viene animo en, vaya, perdón por el chivo, en Ingeniero Luis, en Chinapampa, y así sucesivamente. Y otras cosas de las que de verdad me ha cansado es viajar tanto. Es viajar tanto, claro. Yo llevo 50 años viajando. Qué mal. Y hoy las rutas ya no son distintas. Uno, los autos son mucho más ligeros. 70 años no es manejar a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Hay que ir comprendiendo lo que la vida te va marcando. Hay un límite en la vida. Mientras Dios no te sorprenda con otra cosa. Entonces, bueno, 70 años. ¿Cuánto me queda para disfrutar? Lo que Dios disponga. Entonces disfrutaré con mis nietos y con mis hijos, donde, gracias a Dios, son 13 que hoy están acá en la platea y que una vez a la semana nos juntamos para comer un asado, siempre. ¿Crees que dejas un buen semillero? Porque digo, así como se lo reconoce hoy a Félix Gijena Luque, que tengo entendido que fue el creador del formato con payada, ¿no? Fue el creador de esto que pasa hoy en Jesús María. Yo le digo siempre a los relatores y a los payadores, porque hay payadores antiguos que no les gusta florear en la ginoteada. Y eso no es de payador. Pero gracias al trabajo que vos dijiste, de Félix Gijena Luque como relator y Gustavo Guichón como payador, fueron creadores de muchísimo trabajo para los jóvenes relatores y payadores. ¿Por qué? Porque esto es el espejo del país. Entonces, un centro tradicionalista que organiza el domingo que viene la ginoteada, quiere un relator y quiere un payador. Antes no se trabajaba con payadoras. Claro, claro. Y ahora, gracias a Dios, todos estos chicos jóvenes tienen un futuro. Y bueno, no será de payadoras florear, pero te ayuda a echar un huesito más al puchero. El último de mi parte, ¿qué le enseñó el festival, Mario? No sé qué me puede haber enseñado. Yo, en general, por ahí alguien me puso el caballero del relato. Yo siempre fui igual, teniendo 200 personas, teniendo 20.000. El caballero del relato me encantó. Sí, sí. Me encantó ese título. Me lo puso Norma Parada del Sur. Allí en el Sur salió una vuelta en un diario que llegaba a la presencia del relator, de Jesús María, el caballero del relato. Y me gustó, sí, sí, me gustó porque yo traté siempre de hacerlo lo más humilde posible, ayudar al jinete, no estar de un lado ni del otro, ser mucho neutral en todo esto, ¿no? Porque vos no te podés hablar, elogiar de un jinete y te echar en contra del tropillero. Vos tenés que ser neutral y los errores los podés decir fuera del micrófono. Pero nunca en una jineteada usar el micrófono para comentar un error de lo que pasó en el campo, ¿no? Creo que no es el trabajo del relator, el que lo tome así, yo creo que tiene futuro. Y el que se meta mucho dentro de la organización, le veo corta carrera. Félix, perdón, Félix, estaba pensando en la pregunta. No, me favorece, Félix, no te haga problema. Félix y Génarú que lleva el nombre, el escenario lleva el nombre de él. Vos sabés que este estadio seguramente va a buscar algún rinconcito para que lleve el nombre de Mario Ascurdia. ¿Vos sabés que has hecho Logas para que eso sea así? ¿Tenés conciencia de eso? No, no, no. Sabés que estos días yo no soy muy almante de la computadora. Pero hay unos comentarios muy lindos. El otro día allí en la tribuna pasaba y decía, tenés que quedarte porque vos sos la voz del festival. Porque vos marcaste algo muy importante. Y bueno, tal vez que no me di cuenta, no. Sinceramente no me di cuenta y creo que sí, trabajé como uno más. Hoy tenés un Néstor Rameyo, un animador extraordinario que tiene el país. Estos payadores que tenés ahí. Daniel con sus cositas que él tiene siempre, que también alegra a la gente. Realmente hay un compañerismo muy lindo. Y si yo algún día tengo un rinconcito, como vos decís, nacé. Ahí ya me desarmaría del todo. Gracias Mario. Que sigas relatando. Un abrazo. Por siempre, siempre. Todo el año me voy a estar relatando. El 15 y 16 de diciembre en la ciudad de Tres Arroyos. Ahí me retiro definitivamente como relator. Qué momento ese, qué momento. Un abrazo a toda tu gente. Gracias, gracias. Gracias Mario Escurdias, señores. En el Estudio 2 de la radio, un orgullo. Un honor tenerlo aquí con nosotros en esta última jornada de argentinidad para el Tres Arroyos.